...para sostener esta rueda de prensa en donde se anuncia el inicio del 68º desfile de la independencia en Isteley organizado por el Comité Mexicano Cívico Patriótico. En nuestro programa yo le pediría al Consul General de México en Los Ángeles, Carlos Manuel Sada, que nos dé un mensaje de bienvenida. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a esta casa de todos los mexicanos, de todos los amigos de México. Esta gran participación de medios de comunicación de gente relevante de la comunidad, lo cual pone de manifiesto el gran interés que existe por la celebración de las fiestas patrias mexicanas arrancando con el desfile, un desfile ya famoso, un desfile que trasciende fronteras, un desfile que tiene muchísimos seguidores. El año pasado me tocó participar por primera vez y veo ese gran entusiasmo, ese gran espíritu que se genera en torno a lo que es nuestro querido país y las manifestaciones tan auténticas, tan únicas, tan profundas, que se han desarrollado aquí en los Estados Unidos. ¡Aplausos! ¡Mini Mouse! Yo no sé si va a ir a ver. Alicia del Valle, nuestro amigo el Mandril, que qué bueno que está aquí, el Mandril, mucho gusto saludarte. Todo el mundo lo conocemos como el Mandril, y la primera vez que lo vi, el hijo, oye, ¿cómo te llamo, cómo te digo? Pues el Mandril, y se va a ir a ver. Entonces, con toda la confianza del mundo, y con mucho respeto. Muchísimas gracias, pero mucho aquí hay una gran solidaridad lo vemos en este evento donde todo el mundo va a estar promoviendo el desfile, a quien nos beneficia pues nos beneficia a todos a quien estamos orientando a nuestra comunidad mexicana que estamos ofreciendo lo que es México, lo que es cultura lo que son sus tradiciones lo que son las fiestas patrias de un país que nos vio nacer como tal hace 204 años y que después de una gesta de 11 años en 1821 se consolida nuestra independencia y que bueno que lo recordemos y que bueno que lo aprovechemos para una serie de eventos adicionales aquí pues celebramos mucho cuando me preguntan en México ¿qué van a hacer el día 15? digo, no, 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 el día 15 ¿qué hace la comunidad y las autoridades durante 15 días? entonces empezamos el 7, acabamos el 10 perdón, el 17, el 18, el 20 en fin, pero eso es precisamente por esa identificación con estas fiestas cívicas de México generando cada vez es una mayor proyección a nuestra comunidad e insisto muchísimas gracias a ustedes muchas gracias a los medios muchas gracias a los medios de la comunidad mexicana y méxico-americana lo mejor de nuestra comunidad y creo que este reconocimiento es muy importante por parte de nuestra comunidad a la trayectoria de un actor tan importante como Edward James Olmos aquí tendremos el nombramiento de Gran Mariscal por lo que le pido yo al presidente del Comité Mexicano Cívico Patriótico y al consul general de México de Los Ángeles que por favor le pongan la banda de Gran Mariscal y siendo oficial este nombramiento que yo he visto toda mi vida yo tengo 67 años yo sé que me veo bien soy mexicano la primera vez que yo fui el desfile fue como de 6 meses mi abuelo eran charros ellos pasaron por más de 16 años en el desfile y me da mucho yo nací aquí en Los Ángeles el primer Olmos de parte de la familia Olmos que el papá vino aquí de México yo soy 100% mexicano-americano ha llegado el día y les digo ahorita que para mí es curioso ser mexicano es mi vida ser mexicano y lo enseño en cada cosa que yo hago he hecho más películas sobre la cultura africana-americana aquí en este país y cualquier otro artista en la historia de este país y lo hago porque no porque gano mucho dinero pero al contrario es más difícil hacer mi familia stand and deliver soon soon el canini está muy difícil hacer esas películas pero ya saben ustedes que yo estoy aquí para una razón por parte de mi mamá y mi papá que ellos son mexicanos y les digo ahorita este desfile nos trae tanto orgullo la gente si nunca han podido estar adentro del desfile a ver la gente que está ahí en la calle es una es una maravilla es una cosa como es tanto orgullo especialmente con los niños este año tenemos Vicky y Amini ya le da tiempo ya son mexicanos pero en fin les digo ahorita a todos en el vino y todos les digo ahorita no saben el gusto que tengo para asegurar porque realmente es lo que nos trae todo lo que somos la identidad de nosotros somos por parte de como nos representamos nosotros mismos y este este desfile es muy grande pega por todos los Estados Unidos pega y llega a México y la gente entiende muy bien quién quién somos nosotros los mexicanos que están aquí en los Estados Unidos les digo ahorita es un honor me da mucho orgullo estoy aquí con mi nuera que que está es parte de mi familia que ha ayudado mucho la gente es un abogado que ayuda mucho a toda la inmigración de nuestra familia no se olvide visitar galatyview.com like en los videos de youtube que la gente no se olvide no se olvide no se olvide de nuestra familia